Música ¿Qué haces? Echar insecticida ¿Y eso? Porque hay mosquitos Hombre, pero no sabes que eso, aparte de matar a los mosquitos, podría también en algún caso, y sucede con bastantes pesticidas Afectar a la salud de las personas ¿Ah, sí? Claro ¿Y qué puedo hacer? Pues mira, una primera solución muy evidente es colocar mallas mosquiteras en las ventanas Este tipo de mallas impiden que pasen los mosquitos y dejan que pase el aire También se pueden colocar y se comercializan mallas mosquiteras para las cunas de los niños o para las camas Y hay plantas, plantas como la albahaca, el tomillo y otras que ahuyentan a los mosquitos Y además que pueden ser bastante eficaces consiguiéndolo Otra opción es recurrir a algunas lociones que también sirven de repelente de los mosquitos Pero no hay que ir a cualquier tipo de loción, sino a lociones basadas en aceites esenciales realmente naturales Sin añadidos sintéticos que en algunas ecotiendas se pueden conseguir E incluso, entre otras cosas, se cita el ajo Comer ajo hace que, por alguna razón, resultes menos apetitoso para estos insectos ¡Qué interesante! ¿Y cómo puedo saber yo más de todo esto? Pues muy sencillo, entra en hogarsintoxicos.org y comienza desde hoy mismo a tener una casa más sana